Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el paso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese paso. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembow, pala ya la dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flows. Que yo quiero verlas abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Baby, cógelo easy, ya pasaste lo difícil. Cógelo easy, olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow, pala ya la dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flows. Que yo quiero verlas abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice. Y aunque me tire en el ramo me callo, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que me están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el caribe. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. A veces con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembow, para que hable dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Dice. Ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y perrea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal, sal y perrea. Gracias.